¡Suscríbete al canal! Con Eve que es uno de los más débiles Que tiene 3 de velocidad, 1 de ataque Y 1 de corazones Lo único que tiene bueno es el Deadbeard Y The World of Babylon Que es una grosería medio en inglés Pero bueno vamos a pasar de este lado Efectible Wonder, mira que bonito, mira que hermoso Vamos a poner este lado y ya les digo que El buen Eve tiene 2 activables El pájaro muerto que lo que hace Es que cuando ustedes o cuando alguien Los ataca, este pájaro va a Empezar a volar y va a empezar a atacar A todo a quien se interponga en la sala Efectivamente vamos a pasar de este lado Y hay que decirles de una vez Por todas que muchísimas gracias A todas las personas que se han estado Suscribiendo a este Beautiful Canal, que bonito me acabo de quemar ahí Como de la manera menos macha posible Vamos a pasar de este lado Efectivamente para investigar si tenemos ahí Un poquito más, pero como es que me estoy quemando Ángel, Dreidy, Drudez, vamos a pasar De este lado, pim pam pum, croquetita de atún Madre mía, pues al parecer Buena suerte, no estoy teniendo del todo Pero no me puedo quejar Ha habido cosas peores Así que me voy a tener que aguantar Ángel, Dreidy lo está haciendo Magistral Mira que bonito, vamos a pasar de este lado Tenemos al buen señor de las moscas Que bueno, este activable lo que hace Es que deja un castro de, sabes De limón en el suelo Pero lo único malo es que solamente Afecta a los personajes que están parados de pie No a este que está volando Así que técnicamente, o nada de lo que está volando Así que, pues tenemos muchísima Muy mala suerte Por aquí vamos a pasar de este lado Lo vamos a empezar a destruir Con una maestría magistral Efectivamente la wonder Mira que bonito como lo estamos haciendo Y aparte, creo que Bueno, a veces no le he comentado Pero he estado viendo varias series en Netflix Y me acabo de acabar unas cuantas Así que se las voy a recomendar Una se llama Mejor que nosotros Y otra se llama Salvación Es que son buenísimas Son la leche en escabeche Porque, bueno La primera de mejores de nosotros Está muy interesante Se ambienta en un lugar Bueno, en Ofusia No sé exactamente en qué parte de Ofusia Pero los protagonistas Como tal Encuentran a una robot Que, sabes Es como un androide Que está al servicio de la humanidad Sabes Pero va a ser el primer androide Que tiene Como tal Una inteligencia súper ultra Mega guapa Que va a poder entender a los humanos Y a sus emociones Por lo cual Eso está 10 de 10 Hay cosas policíacas Hay cosas muy interesantes Organizaciones malvadas E incluso La policía Es una serie que realmente Me trajo Bastantes días Viéndola Pero bueno Ya he llegado a su conclusión Muy buena Eso sí hay que decirlo Vamos a continuar de este lado Vamos a ir por este Y la otra de salvación Todavía la estoy viendo No la he terminado Pero está muy interesante Y cuenta De que En un Sabes Hay un estudiante Del MIT Que Bueno Los que no saben El MIT Es una de las universidades De tecnología Más grandes del mundo Que está localizada En Estados Unidos En Sabes Sí Y bueno Lo que pasa es que Ese hombre está investigando El espacio Y todo este tipo de cosas Y al final de cuentas Se da cuenta Que Pues va a venir un meteorito En No sé cuánto tiempo Creo que es menos de un año Pero de todas maneras Un medio año Es 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 incluso Peor para que se destruya la tierra Y el chiste Es que cuenta con un asesor Que es como que La inteligencia El chico más inteligente De todo el mundo En cuanto A cosas espaciales Y bueno El gobierno se mete Todo este tipo de cosas se meten Y Está muy buena la serie La tienen que ver Yo voy a pasar de este lado No sé exactamente Por qué les cuento eso Pero Hay que decir que Para los que sepan Ángel Droidi Tiene una súper Ultra Mega afición Con todas las series Que son de tipo Cyberpunk Probablemente No me gusta mucho el género Como tal del Cyberpunk Pero me gusta más o menos El ambiente en el que trata Así que cuando Una cosa me gusta Como el género Como Sabes Puede haber policías Puede haber cosas Androides Pues me encanta Y Tenemos este Que lo que nos va a dar Es Bombas en toda la sala Es muy buena el ítem Es muy bueno No lo voy a negar Pero Hay que estarlo Recargando de manera Magistral Mira aquí vamos a tener Una coquita Dache Que lo único Que me va a servir Es para hacer Vida Amor Y todo lo demás Efectivamente Mira que bonito Mira que hermoso Ya tenemos muchísimos Corazones Esta partida Se ve Prometosa Efectivamente No Oh no Oh no 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 Hay un pequeño De gases Bombas No pasa Absolutamente nada Técnicamente Ya encontré Todo lo que se tiene Que encontrar En esta sala Voy a ir a investigar Las otras Para ver Simplemente Si me dan Algún collectible De collectibles Pero va a ser que no O al menos Que sabe Se recupere Lo que es Mi libro de bombas Vamos a pasar De este lado Efectible Wonder Y ya les digo A mi me encantan Todas las series Estas de De policías A veces de investigación Cosas que se pongan Muy interesantes Realmente Donde se tiene que salvar Al mundo Sabes Y de hecho Este es otro De los géneros Que me gustan Cuando cualquier cosa Por cualquier situación Tienes que salvar Al planeta tierra Así que eso está Maravilloso No 10 de 10 También Otro género Que me gusta Que me encanta Que realmente me encanta Y eso lo sabrán Cualquier persona Que me conoce Es que Me encanta La serie del espacio Todo lo que tenga Que ver con astronautas Todo lo que tenga Que ver con el espacio Me super fascina Me encanta La serie de Alien Bueno La película de Alien Insolation El juego está magnífico Y es que Como les puedo expresar Lo que me encanta De este juego Y es que Me encanta Como tal Que es desolado El espacio Es un lugar Poco investigado Con muchísimos peligros Sabes El hecho de estar En el espacio Sin una Sin un traje espacial Pues Ahí te acabas La vida Juanito Y bueno Si es por eso Que me gusta mucho El espacio Es tranquilo Pero muy peligroso Eso lo hace Algo aterrador Ya les digo Que hay una frase Muy famosa No sé exactamente Quien la dijo Probablemente Se los diré En algún capítulo Pero hay un famoso Que dijo No hay nada más Aterrador Que la nada En sí Una frase Alucinante Y esto queda muy bien En cuanto al espacio Porque técnicamente No sabemos nada Del espacio Apenas Si ustedes supieran Aquí yo les voy a lanzar Super Sabes Datos interesantes Del mundo Saben Que en el mundo Hay un 94% 94% Que no está Investigado en el mar Tú te quedas Flipendo Tú te quedas Madre mía Cómo no voy a conocer Mi planeta Si estoy en medio Del planeta tierra Y el 94% Del mar No lo conozco Y es que Efectivamente Las profundidades No hay persona Ni submarino Ni aparato tecnológico Que haya llegado Hasta las profundidades De nuestro mar De hecho También el mar Es algo que me llama Mucho la atención En las series Nada más que Pocas personas O poco Sabes Filmes Han tratado sobre eso Así que bueno Tampoco voy a hacer Un poquito de desquita Vamos a pasar De este lado Ya sabemos Que tenemos aquí Al géminis De géminis Al dios de dioses Cuidadito con este Vamos a matar al chiquito Porque ya les digo Que después Y ya lo han visto Que después El chiquito Se vuelve un orate De orates Vamos a pasar De este lado Efectivamente Mira que bonito Mira que hermoso Mira que maravilloso Lo vamos a hacer De manera magistral Ahí estamos Cuidadito Uy 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 Se me acaba de dar Me acaba de dar Diestra y siniestra Cuidadito con este amiguito Vamos a hacerlo De este lado Vamos a empezar A poner la bombini Ahí está Destruimos a uno Efectible wonder Nada más queda El buen gémini Vamos para allá Mira que bonito Ahí tenemos A un No sabes A un nuevo personaje Tomamos un vasito De leche Y como no puede ser De otra manera Vámonos a la sala Del diablo Voy a rasgar esta Que lo que me hace Es que me da Muchísimo más daño Y bueno El otro activable Que no se los había comentado Que es La Es una grosería La perra de Babilonia No suelo decir groserías Pero así se llama el ítem La perra de Babilonia Lo que hace Es que al tú Tener un solo Bueno medio corazón De vida Te va a activar Como que madre mía Una maldición Que te va a Que es malvada O sea te sube muchísimo La velocidad Te sube muchísimo La fuerza Es más o menos Como lo que era Judas Pero un poquito peor En la perra de Babilonia Realmente es un ítem Bastante bastante bueno Si lo sabes usar Y de hecho Hay personas Bueno En Youtube Que hacen corridas Desde Binding of Isaac Nada más con ese ítem Y se lo hacen Bastante bastante mágico Voy a pasar de ese lado Efectivamente Lo que si ahorita Estoy intentando Sabes Descifrar Es donde A donde vamos A parar Con ese hiriente Y absurda actitud No Lo que estaba investigando Es Ya no se ni que iba a decir Madre mía Con el chistecito Que me acabo de sacar Se me acaba de olvidar Que acabo de decir Ah si Que no tengo llave Tengo que buscar una llave Porque si no Esto lo vamos a hacer De manera muy trágica Quisiera meterme a ese lugar Y aparte Me gustaría tener llaves Porque las llaves No abundan Las llaves No abundan aquí Y si me hacen Bastante falta Vamos a pasar Todos a la vez De hecho Hablando de mis gustos Este va a ser Un video De un gusto La cosa Es que a mi me encanta Me fascina La mitología griega Es una de las mitologías Que más me fascinan Ya de ahí sigue La mitología nórdica Pero es cierto Que la griega Madre mía Es una belleza Es un Es orate Madre mía Vamos a pasar de este lado Y bueno Que más que decir Hay cosas que me encantan De esta Como por ejemplo Los dioses Los monstruos La Sabes La 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 Iliada griega Esta Es famosísima Esa amiguita Vamos a pasar a matar Estos amiguitos Porque yo ya les digo Que se están poniendo Bastante Bastante locos Son gusanitos Estos suavecitos Que realmente no pasa nada Si te lastimas Realmente Bueno si pasaría algo Me cabrearía Porque es que Estos son Estos son Asquerositos No te pueden hacer daño Es que son Son mínimos Vamos a empezar a matar Este amiguito Que ya saben Que le llamo El chicle Bueno la verdad No lo saben Pero vamos a pasar De este lado Vamos a ir Directamente A la sala De la sala dorada Que no se ni pronunciar Ni vocalizar Ni nada De lo que se tiene Que ver con eso Pero vamos a pasar Tranquil element Tranquil element Tranquil Voy Dito Vamos a ver Efectivamente Porque me hacen tan largos Estos viajes ¿Por qué me hacen Estos viajes? No puedo cruzar Ah mira Tenemos al imán Lo que hace el imán Es que atrae Todas las cosas de metal Entre ellas Si Monedas Y algunos accesorios Vamos a ver De este lado Ahí estamos Mira que bonito Empezamos a machacar Todo a diestra Y siniestra Y lo vamos a hacer De manera magistral Ya se los dice Ángel Dredi Dredez Este no lo Ah bueno También las bombas Si claro Hay una parte En una bomba Que está hecha de metal Por eso es que se acerca A nosotros Esto es más lógica Que lógica Voy a pasar de este lado Ahora si A matar al jefe Vamos a ver De que se cuece Esta situación Vamos a entrar Y activar El libro De las bombas Uy Sobre todo contra Gordi Funciona muy muy bien Este libro No 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 Uy Lo único malo es que Esa atracción También atrae a las bombas Y sabes No fue como que Lo más inteligente Hacerlo Vamos a ver De este lado Por favor El pájaro de Babilonia El pájaro de Babilonia Actúa por favor Amiguito Eres un pájaro Que puedes quedarte ahí A diestra y siniestra Y no hacer nada Madre mía Bueno ya se quedó ahí El pobrecito pájaro Va a empezar a matar Al pequeño Gordi Y nosotros Lo vamos a hacer magistral Ahí estamos Empezamos a machacar A diestra y siniestra A estos amiguitos Cuidado con esto Ese Gordi Se está bien Se está volviendo Honorate Que ya no No me dejan Ni decir las palabras Como deben de ser Vamos a pasar de este lado Efectivamente Mira que bonito Mira que hermoso Mira que maravilloso Lo estamos acabando 3, 2, 1 Y un corazoncito más Efectivamente Un corazón de estos más Y nos vamos más abajo Que a Bajín Ahí estamos Ángel Droid Y vamos a ver Que le pasa a Isaac En esta ocasión Bueno si Es el clásico Que se le acaba El papel de baño Vamos a ver Vamos a investigar Estas alas Porque yo me estoy Volviendo un loco De locos Uy cuidadito Con esas moscas Porque cuando se separan Son el lío De Montepío Míralos que bonitos Míralos que hermosos No ahí me acaba de hacer La jugada parda Cuidadito con ese amiguito Que uy Explotan cuando Se mueren Ah demonios No, no, no No se puede ser Tan asquerosito No se puede ser Tan asquerosito Es que se puede No, no, no Yo no lo estoy Yo no lo estoy Concibiendo Vamos a matar Estos amiguitos Efectivamente Mira que bonito Acaba de morir Acaba de palmar Y nosotros Vamos a activar Este librito Ah porque Ah bueno Bueno Si, si, si Ay estamos Madre mía Nos acabamos de liberar De una Catástrofe Catastrófica No me acaba de decir Batrib Lo que hace Batrib Es que me quita Un corazón El corazón Puede ser rojo O puede ser azul Y en este caso Como tenemos azules Pues nos quitó un azul Así que entre Dentro de lo malo No está tan tan malo Vamos a empezar a ganar Estos amiguitos Efectivamente Me están haciendo Muchísimos daños Estos amiguitos Creo que me estoy poniendo Un poco nervios Pero Ángel Droidi Lo tiene que hacer De manera magnífica Por cierto Esa monedita No se quiere dejar agarrar Eso ya está Orates de orates 10 de 10 Cuidadito de cuidadindes Y no Esta sala Esta sala Como empieza A machacar a diestra Y ya empezamos a matar uno Vámonos con el otro Ángel Droidi Lo tiene que hacer Porque si no lo hago yo ¿Quién lo va a hacer? Como dice el buen Goku-san Vamos a pasar de este lado No se puede ser tan lamentable El pájaro va a empezar a atacar Así se hace amiguito Así realmente es la manera De los dioses Vamos a pasar de este lado Con nada más 3 corazones En nuestra En nuestra posesión Cuidadito con esto Porque ya van a empezar A ser unos orates de orates No se puede ser tan lamentable ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron esa desgracia? Pues yo Yo no lo concibo Voy a pasar de este lado Vamos a ver que tenemos Tenemos las arenas del tiempo Que es un ítem Muy muy interesante Lo vamos a utilizar de una vez Sin Sin titubear Pero bueno Vamos a investigar a este lado Ya les digo que para grabar Este Este capítulo Tuve que haber muerto Muchísimas veces Porque con Eve Realmente es el El personaje más débil Y conseguir Sabes Cosas Ítems Para que te suba la fuerza Está bastante muy difícil Vamos a pasar de este lado Ya tenemos sus corazones Cuidadito con eso No hay que atibujarnos A diestra y siniestra Y lo vamos a hacer De manera magnífica De manera magistral Me acaba de lanzar ahí No se puede ser tan asquerosito No se puede ser tan asquerosito Vamos a empezar a machacar A diestra y siniestra Mira como sacaron volando A nuestro pájaro Efectivamente Ahí lo tenemos 10 de 10 No me digas que este es Bad Trip Ah este es Full Health Full Health Que buen servicio Full Health Es un excelente servicio Vamos a pasar de este lado Vamos a machacar A este Isaac Que lo único que quiere Es lanzar bombas Por todo el cuerpo Uy 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 Este me puede venir muy mal Cuando las bombas Se me acercan a mi Cuidadito con este amiguito No pasa absolutamente nada Aléjense Aléjense bombas No las quiero de mi vida El emperador Uy voy a utilizar Esta primero Full Health Luego el emperador Y vámonos para allá Ah no Madre mía Que acaba de pasar ahí No sé exactamente Cual es la función Del emperador Del emperador Pero bueno Creo que ya no volveremos A desgastar un ítem más Si lo vuelvo a desgastar Coméntenlo Denle al like Comentar Vamos a pasar de este lado Efectivamente Mira que bonito Mira que nervioso Mira que nervioso El buen Isaac Lo está haciendo El buen Eevee Que se llama Eevee No Isaac Madre mía Ángel droidy Oye está pero fatal Está fatalísimo De hecho voy a pasar de este lado Para ver si hay algo interesante En la tienda Tenemos The Blast Bomb Una cosa muy buena Que nos da 10 bombas Y aparte Las bombas Revientan A 10 3 siniestra Vamos a pasar de este lado Es Chubby Efectivamente Cuidadito por este amiguito Vamos a detener el tiempo Bueno como tal No se detiene el tiempo Pero si le Si retenemos un poquito Ahí está Está más muerto que Mortín Ahí estamos Mira que bonito Mira que hermoso Mira que maravilloso Y estos Que no lo voy a agarrar No se detiene el tiempo No se detiene el tiempo A ver Vamos a ver Ahí estamos Cuidadito con estos Que es difícil Darles cuando Sabes Cuando es muy lenta El estilo de bala No pasa absolutamente nada Lo vamos a hacer magistral Cuidadito con esto Cuidadito con aquellos Lo vamos a tener Ahí está Y tenemos un corazoncito Aparte de estos Es que esto ya es Ya es hermoso Ya es maravilloso Vamos a ver Que hay de este lado Vamos a investigar Vamos a analizarlo Por el buen Ángel Esto lo vamos a hacer En redondito Ya que es la manera De los dioses La manera más Macha posible De hacerlo Y cuidadito con esto Que ya nos empezamos A bajar un poquito De vida No pasa absolutamente nada Ah Tenemos a The Creed A la super codicia A ver Ahí datelo Datelo hermanito Tú sabes lo que quieres Tú sabes como lo quieres Uh Ahí está muertísimo Ahí está muertísimo Y yo no me preocupo Porque aquí hay un corazón Y aparte el corazón Que dejamos hasta allá También nos va a servir Efectivamente Esto es bastante Bastante fácil No hay más que hacer Más que empezarle A machacar Con balitas Con todas nuestras Lágrimas posibles Y con esto Pues podemos pasar Efectivamente Vamos a investigar Este amiguito Vamos a ver Que poca vida Tiene este hermanito Y vamos a pasar De este lado No vamos a entrar A esa sala Primero porque no me dejó Entrar Y en segunda Porque no tengo Tanta vida Que digamos Como para andar La gastando A diestra y siniestra Voy a pasar De este lado Efectible wonder Por donde Podrá estar El buen jefe Sauri Bueno por aquí Ya vemos Que hay peligro Peligro no Lo siguiente Cuidito con estos amiguitos Que lo único Que quieren ver Es hacer destruir El mundo Ahí estamos Empezando a machacar A diestra y siniestra Mira los que bonitos Uy 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 Las moscas ahí Se me juntan Las moscas Se me juntan Y no tengo Tanto rango De poder moverme Efectivamente No ahí me acaba De dar De la manera Más triste Y lamentable Posible Voy a poner Ahí una bombita Porque se lo merecen El buen ángel Droid iba a pasar Vamos a investigar Si en este lado Está la sala Del jefe Vamos a analizar Muy bien la situación Y ya con esto Y un bizcocho Le digo que aquí A mañana a las 8 Efectivamente Se acaban de morir Estos amiguitos Cuidadito con estos Que las vamos a hacer Más papilla Que papillinsky Mira que bonito Uy está acabadísimo Y tú me vas a tener Que dar Un cofrecito Al token omés Uy 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 Mira cuántas cosas Tenemos aquí Mira cuántas cosas Tenemos aquí Ángel Droidi Drodes Ahí está Nomás con que mate Este de arriba Ya lo hacemos Bastante bien Ya después de estas Son realmente fáciles No pasa absolutamente nada Solamente es estarles Machacando como un AK-47 Efectivamente Lo vamos a dejar Como queso Como queso gruyere Todo hollado Mira que bonito Mira que hermoso Ya lo tenemos ahí Efectivamente Ahí acabó De hecho este es un campeón No me había fijado Que este era un campeón Es que bueno Es un campeón de color rojo Y se confunde con el ambiente Voy a pasar de este lado Efectivamente Aquí tenemos El corazón yummy De la buena Magdalene Lo vamos a utilizar Y no lo vamos a llevar Porque Es necesario Be happy Don't worry Be happy Oye por cierto ¿Alguno de ustedes Sabía que la canción De Don't worry Be happy Fue un hit Hit one ¿Cómo? Wonder Hit wonder O algo así Se dice en inglés El chiste Es que este tipo De canciones Es un what hit wonder Que solamente Tuvo un éxito La persona Que creó la canción En esta ocasión Ya nada más Ya Bueno Si sacó otros temas Obviamente El cantautor Pero No se hicieron Tan famosos Como la de Don't worry Be happy Ah mira Tenemos The shots Podemos tener A este amiguito Por aquí Empezamos a disparar No se puede ser Tan lamentable ¿Es en serio Que soy tan tonto? ¿Es en serio Que soy tan tonto? No me lo estoy No creyendo Ni yo No me lo estoy Creyendo Ni yo Uy 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 Se acaba de Buggear Ese amiguito Se acaba de Buggear Ese amiguito Al toque Tomás Cuidadito Con ese amiguito Ahí estamos Uy 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 Yo también tengo Explosives Diaceas No No Ahí la podemos Palmar Tenemos la 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 Lo vamos a Hacer maravilloso Lo vamos a Hacer Exquisito Angel Drady Lo está Haciendo Bastante Bien Nada más No me vaya A empezar A hacer A diestra Y siniestra Con su Ataque Magnifique Eualité Anlegalité Lo estamos Haciendo Bien Ahí Estamos Vamos a Poder Bajar Efectible Wonder Mira que Bonito Por cierto Ya vieron Que la Explosive Diacea Está Acomodada Con lo Que es Mi Ítem De Ataque Que en Este Caso Pues Es Que las Las Bombas Sean Muy Muy Poderosas Pues Ahí Está Lo Tenemos Está Bien Hechecito El Vamos A Investigar Si En La Traga Perras Vamos A ver Si En La Traga Perras Podemos Hacer Algo Por Aquí Ok Nada Más Nos Está Saliendo Mala Suerte No Pasa Absolutamente Nada Isaac Se Está Lamentando Como Lamentabilín No Se Puede Ser Me Vas A Llevar Todo Mi Dinero Es En Sedio Me Lo Estás Jura Ah Bueno Madre Mía Yo Hablando De Dinero Pero Lo Que Quiero Lo Que Quiero Es Un Poco Más De Poder Por Favor Amiguito Dame Al Menos Un Item O Saco Una Mosca Cuidadito Con Este Tampoco Pasa Absolutamente Nada Ahí Estamos Otra Monedita Para Otro Intento Me Aleatorio Perfectamente Tenemos Tres Moneditas Para Malgastar Vamos A ver De Este Lado De Todas Maneras Creo Que En Punto De La Partida Ya No Tenemos Como Tal Ah Bueno Me Acabo De Dar Una De Estas Vamos A Pasar De Este Lado Y Como No Puede Ser De Otra Manera Vamos A No No Los Lamentables Los Lamentables Como Me Me Chocan Estos Amiguitos Te juro Que Son El Enemigo Más Tocanarices De Todo Isaac Estos Son El Enemigo Más Tocanarices De Todo Isaac And His Mother We belong In The Small House On The Hell Bueno Tenemos Una Llave Más Eso Está Bien De Bien 10 Vamos A Pasar De Este Lado Cuidado Con Esos Hermanitos Que Lo Único Que Quieren Ver Es Explotar El Mundo Si Ya Se Los Dice El Buen Ángel Droid Cuidado Con Este Amiguito Ahí Estamos Lo Vamos A Hacer A Diestra Y Siniestra Cuidado Que Se me Junta Demasiado El Ganado Y No Quiero Que Me Junte Demasiado El Ganado Cuidado Con Dificil Darles Con Estas Lágrimas El Único Ataque Que Tiene Isaac Aparte Del De Babilonia No Cuidado Con Eso No Se Puede Ser Tan Lamentable Esto Como Me Choca Cuando No Se Puede Pasar De La Más Triste Posible Aquí Tenemos Una Pastillita Nueva Tenemos Bombs Arcade Que No Está Nada Mal Porque Nos Cambió Las Bombas Por Las Chaves Y Las Vamos A Pasar De Este Lado Mira Que Bonito Mira Que Hermoso Lo Empezamos A explotar A Diestra Y Siniestra Empezamos A Utilizar El Corazón De Magdalene Y Vamos A Investigar Que Tenemos Oh Es El Corazón De Mamá Y Con Es Una Tarea Titánica Aquí Ya Tenemos Este Amiguito De Babilonia No Pasa Absolutamente Nada Cuidadito Con Este Cuidadito Con El Otro Y Me Acaba De Matar Una Triste Mosca Pero Bueno Chicos Hasta Aquí Vamos A Dejar Este Capítulo Sé Que Compañeros Ya Saben Que Se Pueden Suscribir Al Canal Para Que No Se Pierdan Ninguno De Estos Videos Activen La Campanita De Notificaciones Mi Nombre Es Angel Droid Y Nos Estaremos Viendo En Otra Entrega Hasta La Próxima Adiós